Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este conversatorio en su casa y en nuestra casa, lejos pero juntos, parte del esfuerzo que está haciendo el equipo de los Tigres del Licey para mantenernos en contacto y mantener a nuestras estrellas, a nuestros héroes, juntos con ustedes para conversar, que ustedes conozcan más de ellos, en esta época de pandemia, en donde hemos tenido necesariamente que quedarnos en casa, pero estamos seguros que juntos vamos a derrotar esta pandemia y ya pronto vamos a poder estar abrazándonos nuevamente. Junto conmigo está un hombre que sangre azul 100%, Fernando Ravelo. ¿Cómo estás, Fernan? Buenas tardes, Ile, buenas tardes de nuevo a César Valdés, nuestro invitado, por supuesto, porque tú lo vas a anunciar ahora con bombo y platillo, pero como siempre para mí es un placer estar aquí y más con una figura como César, que en los últimos años se ha ganado la fanaticada azul sin duda, el hombre, las cinco letras la han puesto duro con los fanáticos, así que para mí es un honor, un placer y vamos a disfrutar este conversatorio como debe ser, hablando un poquito de la historia de César en béisbol, en su familia, de lo que hace y lo que le gusta hacer. ¡Saludos, Juan Nova Jr. Muy buenas, Ildefonso, buenas, César Valdés y también a Fernando Ravelo, un placer para mí compartir con ustedes. Bien, ahora me toca presentar a nuestra estrella invitada del show de esta ocasión. Su nombre es César Valdés, tiene 35 años de edad, firmó al profesionalismo en el 2005 por la organización de los Arizona Diamond Bar. Fue cambiado, fue cambiado por Sachs Duk, hacia los piratas, en un movimiento a un jugador a ser nombrado más tarde. Él fue firmado por los Diamond Bar de Arizona, tiene unos números impresionantes en el béisbol del Caribe, fuera de los Estados Unidos y ha tenido una trayectoria con varios equipos dentro del fútbol de las Grandes Ligas. Cuando Juan subió a las Grandes Ligas en el 2010, ahí César ha estado moviéndose y ha sido finalmente un gran protamundo como su estatura. 6-2 de estatura, creo que ahora tienes que contar un poquito más de eso, de estatura, porque en el libro, ahí dice que tiene, nació el 17 de marzo y tiene 6-2 de estatura con 200 libras, pero eso fue el momento de firmar. Recibimos al hombre de las 5 de estatura, César Valdés. Buenas tardes, Alfonso, Juan Nova, Fernan, Ravelo, un placer, contento de estar aquí con ustedes, participar en este conversatorio y nada, juego, vamos allá. El hombre siempre está yendo a pelear y Alfonso, tú no ves, vamos arriba, dale. César, cuéntanos cuándo te firman, quién te firma y si recuerdas cuánto fue el bono que te dieron en ese momento. Bueno, yo firmé en el 2005, el día, no me acuerdo del día, porque eso ha llovido muchísimo. Me firmó Gino Novoa, quien me llevó a ese trallado esa vez, fue por vía de José Valverde, que me llevó, fue mi padrino, y con un hermano de Rafael Roque, él me decía que era el hermano de Rafael Roque, Rogelio Roque se llama. Y en el 2005 fue que se me dio la oportunidad de entrar como profesional al béisbol. Muy bien, fuiste firmado por Gino Novoa para que estamos más de Arizona. Sí, Novoa me firmó en el 2005, el mismo año que jugué verano. Dime ese, dime el Novoa. Eso mismo, ¿qué tiempo jugaste aquí, verano, y recuerdas el monto de esas firmas? Oh, eso fue muchísimo dinero. $7,000 dólares. ¿$3,000? ¿Cuánto? $7,000. Ok. Eh, jugué verano, porque en realidad fue un chance que se me dio. Yo tenía ya 19 años, y jugué verano ese año, y viajé al año siguiente. César, ¿y tú siempre fuiste lanzador? Yo jugaba en el programa. ¿Cómo empezaste a jugar con una muchacha? Jugaba en el programa antes como tercera base. Pero ahí no era tan bueno, y ahí en Mendoza me hicieron, en un programa me hicieron el pitcher, Javier, un señor que tenía un programa ahí en Mendoza, y ahí fue donde empezó la caminata, como se dice. Bueno, tú, en esos años, en esos años, obviamente, tú comenzaste como un jugador de posición, y te convertiste en lanzador, ¿fue difícil la transición? ¿O qué vieron ellos? Que dijeron, bueno, este muchacho como outfield, la gente no sabe que a los jugadores cuando tiras se les mueve mucho la pelota. Y quizás dijeron, bueno, pero el movimiento de su bola es tan bueno que pudiera ser lanzador. ¿O era el bate que no era un garrote? Yo creo que ellos vieron más, yo creo que ellos dijeron, bueno, no se le puede sacar igual a él como picho. Vamos a probarlo, además, pichando, porque en verdad yo no era muy bueno como posición. Ahí no había mucha vida. Entonces, pero a mí, carajito, siempre me gustó batear y jugar de posición. Pero, ahí me hicieron piche ahí en Mendoza, y ahí fue donde yo empecé a pichar. Me enseñaron los fundamentos de pichar y eso, de correr mucho, de tirando. Yo nunca, nunca tuve buen brazo, pero ya con el tiempo que fui madurando, fui aprendiendo a pichar. ¿Y por dónde andaba la recta en esa época? No, yo me acuerdo de una sola vez que yo tiré en mi vida, 94.000. Y de ahí para adelante el brazo se le metió una corriente. Sí, pero, voy a hacer historias como Roger, que él me dijo a mí, yo le pregunto, ven acá Roger, ¿por qué te hicieron pichar? Yo no sé, porque yo baté 300. Yo, ¿cómo? ¿Y cómo te hicieron pichar? Ah, sí, en tres años, 100, 100 y 100. Y entonces, me hicieron pichar. Oye, ese Roger, 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 Roger era malísimo. Yo sé que tú querías hablar de eso. Pero no bateaba, yo lo ponché muchísimas veces ahí en verano. No, él me dijo, yo bateé 300, no sé por qué. Y entonces, ¿por qué te bajaron, Roger, bateando 300? Dice, bueno, porque eran 300, pero fueron 100 un año, 100 otro y 100 el otro. Bateé 300 y fue por vida. A Roger le decía, fue slider, Roger, voy a tirar slider y no le daba. Y fue, no abanicaba. ¿Y cuántos años tú jugaste verano entonces, antes de viajar por primera vez? Yo jugué uno en 2005. César, es importante poder saber tus inicios allá en el béisbol de los Estados Unidos, en ese primer viaje. Fue difícil, tuviste algunos problemas con el idioma. ¿Quién fue el caddy tuyo, la persona de Joe Payne, muchacho, conmigo? Y vamos a hacer lo que hay que hacer. Bueno, fue difícil porque, sabe, uno con una costumbre diferente. Y llegamos allá y tuvimos que vivir en una host family. Una host family es una persona que te acepta en su casa. Y nosotros le pagábamos como, en ese tiempo, como 100 dólares mensuales, o quincenal. Pero cobrábamos como 200 o 300 dólares ahí en la clase A fuerte, donde me tocó jugar. No, la clase A corta. Me tocó jugar en Yakima. Por ahí, por Seattle. Y eso fue muchísima lucha, muchísimo trabajo por ahí. Y, sabe, uno nunca, yo nunca había salido de mi casa. Y eso era como una nostalgia. Y hablando con mi papá y mi mamá, que siempre me mantenían ahí, diciéndome, no, me sigue trabajando, tranquilo, que los buenos van a venir los buenos. Pero por ahí se pasó muchísimo trabajo ese primer año. ¿Quién fue tu mentor? O sea, ¿quién te dijo, vamos a seguir? ¿Tu padre, tu hermano, tu madre? ¿Quién era tu inspiración y tu empuje? Mi mamá siempre ha estado ahí, pero mi papá, el que más, el que siempre más estaba encima de mí. El que, mi papá siempre es enfermo con la pelota. Si va ellos, el Iseita, siempre... El recogidito, yo creo. Ese hombre peleaba por ese Iseita. Ese hombre por el Iseita peleado. No había que sacar a más del Iseita a mi papá, que iba a ellos. Y el que siempre estuvo ahí, me llevaba al estadio. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un play, que fue a Amará. Ahí en Amará fue la primera vez que yo fui a un play, la primera vez a jugar. Mi papá me compró un uniforme. Me acuerdo todavía, un pantalón verde en ese tiempo. Arremancado para arriba, con una media blanca. Ahí en la Liga de Amará, ya te sabes. Y, o sea, yo sé que esos caminos son difíciles. Y tú dices que firmar hasta los 19 años, más o menos. Ese proceso, te dieron a diferentes lugares, diferentes ligas, te vieron a diferentes equipos. O sea, ¿qué trabajo tú tuviste que pasar? Porque la gente cree que es muy fácil después que firman. O sea, todo ese proceso que te tomó para que te firmara por fin, Arizo. Bueno, ¿está mi cargador? Bueno, antes yo hice varios tráigos. Con varios equipos. Yo le hice varios tráigos a Milwaukee. Que incluso el papá de Jorge Sosa era el cao de ahí. ¿Cómo que le decían el apodo al papá? El viejete. El viejete. Sí, el viejete me vio varias veces. Pero pasaba que cuando venían los gringos a verme. Yo no sé si era, no sé qué era lo que pasaba. Pero cuando yo veía esa gente ahí, americana y ese. Yo como que me asustaba. Me apretaba. Ya te sabes. Entonces, esa gente nunca me firmaron porque yo me apretaba. Pero después, antes de firmar yo por Arizona, ya en lo último, si puede decir así, ya en lo último, lo último esfuerzo que yo estaba haciendo ya para poder firmar. Yo tenía un estrellado con la gente de Tampa. Ya había un dinero ya ofrecido y una visa para irme para Estados Unidos. Yo estaba tirando en ese tiempo 92, 93 millas. Y por allá por casa, estaban haciéndolo con tenis, allá en Villafaro, donde yo vivo, en el barrio. Y me acuerdo que como a las 8 de la noche yo salí. Salí afuera, compré unos gatoriales colmados. Y cuando yo regreso para atrás, comenzó a Yoviznal. Y empecé a correr. Y en un contén de eso, recién hecho, estaban ya secos, pero rebalaban muchísimo eso en concreto. Y yo me rebalé ahí, y el tobillo derecho se me salió, se me zafó. Entonces yo me acuerdo como ahora, que mi papá me vendó, me puso vengué, me puso de todo. Y yo fuimos para Jaina a tirar para allá, para ir por Jaina por ahí. Y ese día tiré como 84 millas. Y ahí se barajó todo. Y yo con un pie vendado, con un dolor grandísimo y eso. Y duré como dos meses, dos o tres meses sin jugar pelota después de eso. Y fue cuando yo conocí al hermano de Roque, ahí en La Merced, en el Paisito. Comenzamos a trabajar y me conoció Valverde y extra. Me bajábamos juntos y Valverde me llevó junto con él, ahí a Arizona. Ahí fue donde yo firmé, pero pasé muchísimo trabajo antes de eso. O sea que tú, me dices que tú estabas en Mendoza. Me imagino que los Expos que practicaban en ese play y que al frente tenían su pensión, también te vieron. Yo jugué en ese play, yo soy amigo de Javier y por eso me recuerdo bastante bien de esa época. Claro, nosotros cruzábamos ahí a pedir espaya, a pedir zapatos a los firmados. Esos tigres pegaban ahí al techo. Vladimir iba en esa época. Sí, Vladimir iba, iban muchísimos peloteros ahí. Incluso yo conocí a uno en Arizona, que le decían el chino, un rubio grandote, y era firmado ahí también. Y nosotros nos parábamos, nos sentábamos ahí afuera en la escuela, en la escuela, a verlos ahí cruzando, cuando ellos cruzaban, que llegaban. Y esos tigres firmaban, ese era el sueño de uno siempre. Pero yo practicaba ahí en Mendoza. ¿Quién ha sido tu ídolo en cuanto al béisbol? ¿A qué jugador? Bueno, yo voy a ser como este. Me gusta la forma de jugar de este jugador en particular. Bueno, siempre el ídolo de nosotros los dominicanos es Pedro Martínez. Yo siempre vuelvo a ver los vídeos de Pedro Martínez, pero a mí en particular me gusta mucho ver a Berlander pichando. Su forma de pichar, como el tipo es un caballo, un término de ser humano. Y siempre me gusta ver la forma, la agresividad con la que él picha. O sea, me gusta ver mucho a Berlander. César, todo el mundo, o sea, siempre se está buscando lanzadores que tiran por encima de 95 millas, que se ve cuánto. Pero, ¿cómo tú te haces para con la velocidad que tú tienes, porque no es un secreto que tú no desarrollas esa gran velocidad con tu picheo, pero tienes un control, como llaman ping pong, que puedes poner la bola como tú quieras, cambias de ángulo de picheo. O sea, tú tuviste que adaptarte a, tal vez, ser un tirador, como muchos de los muchachos son al principio, a ser un lanzador y tener éxito a base de ese tipo de condiciones que tú tienes con tu cuerpo o con tu brazo. Sí, es difícil, porque sabes que desde el tiempo en que yo firmé, siempre los lanzadores tiran buenos brazos, los buenos brazos donde quieran tienen trabajo. Sí, exacto. Yo, en mi mente, me dijeron acá, yo no soy un lanzador que tira duro, yo tengo que aprender a pichar, tratar de mantener los bateadores fuera de paso, estoy una para acá, una para allá, yo tengo un control, yo puedo darme el lujo de botar juguetos picheos. Y entonces, ya que fui tomando experiencia, fui tomando experiencia, yo dije, bueno, así que yo tengo que pichar. Todo el que tira duro, ojalá yo tira duro, ojalá tira yo duro, pero yo digo, esa no es mi forma de pichar. Yo he visto muchos piches veteranos que no tiraban duro y sacaban muchísimo agua. ¿Qué yo tengo que hacer? Fijarme en esos, mirar videos, fijarme en esos grandes piches que nunca tiraron duro, pero que sí sabían pichar. Entonces, yo me preocupé más por mi picheo rompiente, mover mi bola, aprendí un sinker. Aprendí un sinker en el 2007, 2008. Aprendí un sinker que me enseñó Eric Saber, un pitcher de Arizona, que fue la Serie Mundial. Y aprendí cambios porque yo no tiraba cambios, yo tiraba sliders. Y al cambio yo lo aprendí para el 2008 o 2009, ahí fue donde yo fui desarrollándome más, porque aprendí a mezclar mi picheo rompiente. ¿Y cómo llega César Vardez al equipo de los Tigres de Licea? ¡Oh! Eso, en el 2007, yo caí en el draft. Ese mismo año también cayó Roger en el 2007, caímos juntos en el mismo draft. Y Roger y yo nos conocemos desde que jugamos verano. Y eso fue muy grandísimo para mí, cuando mi papá escuchó esa noticia, me dijo, va a jugar con el Licea. Y papá Liceita, fue algo emocionante y gracias a Dios aquí estamos todavía, con los gloriosos. ¿Tú no jugaste ese año? ¿Jugaste en el 2008, que Licea fue campeón ese año, 2008, ¿verdad, Fernando? ¿Qué año? El año que la mano estaba manillando, yo fui. No, perdón, perdón, 2008 sí, 2008-2009, frente a los Gigantes. No, ese año César no jugó. Creo que ese año él participó, pero creo que fue prestado a la Liga de Colombia, me parece. Que ese año tú estabas, tú estabas, tú estabas prestado. A Venezuela. Ahora César. Sí, a Venezuela. Creo que fuiste prestado, tú estabas prestado ese año. No, pero yo creo que el año que yo quedé en el draft, yo creo que yo piché aquí, yo creo que piché un par de ines, que el manager de la manta, creo. Sí, César. Habría que buscarlo. Tienes que ir a los títeres del Liceo. El Jai, en la carrera, en donde si nos ponemos a buscar en tus números, está que te has convertido como el buen vino. O sea, en las últimas tres temporadas, el nombre de las cinco letras es el juego grande de César Valdés. Como que siempre te has metido, has estado en competencia y te has metido en situaciones dramáticas. No basta con el 4 y 1 del año pasado, el 3 y 0 del año anterior, con una efectividad de 1.71, el año pasado de 1.11, sí, en fin. El caballo grande de los títeres del Liceo es César Valdés. 12 y 6 del 2015. Exacto. 12 y 6 de temporada regular. Sí, exacto. Este, yo creo que, como bien saben, un secreto, allá en el Liceo no se me da mucho la oportunidad en esos años anteriores. En el 2015 me dio la oportunidad. Yo dije, yo voy a aprovechar porque el equipo que me gusta, el equipo que yo amo, el equipo de mi papá, enfermo con el Liceo, yo voy a aprovechar. Me han dado la oportunidad. Yo he venido, gracias a Dios la cosa me ha salido bien. Cada vez que se me presentan la oportunidad de tirar de los jugos apretados, jugos decisivos, siempre he dicho que sí porque me gusta, me gusta sentir el calor de la fanaticada, el apoyo que la fanaticada me da. Entonces eso como que me llena más de fuerza y me da la oportunidad de, con la ayuda de Dios, de sobresalir y hacer un buen trabajo. Yo voy a decir algo ahí. Tú sabes que César Valdés tenía buenos números dondequiera que pichaba. Entonces cuando venía el Liceo y venían los entrenamientos, nosotros como hacíamos hacer los meetings, los coches comenzaban, bueno, que no tira duro, pero hacía, señores, vamos a ponerlo a pichar. ¿Cuál es el miedo? Siempre había temor de ponerlo a lanzar. Se iba para Venezuela y ganaba muchísimos juegos. Se iba para donde yo quedé y ganaba muchísimos juegos. Hasta cuando dijimos, oye, señores, pero es que es lo que estamos inventando, buscando pichar. Si ese patrón le pongo el pichar aquí, se le caen a palo, no seré el primero, que le caen a palo. Y eso era un pleito siempre con nuestro staff de por qué él no lanzaba aquí. Y siempre terminaba prestándolo porque él tenía que seguir lanzando y viviendo. Entonces tenerlo ahí, pagándole en pesos, que no iba a ser una gran cantidad, no iba a jugándolo, lo cedíamos para que se ganara su dinero en otros lados. Hasta que un día, no sé si fue por necesidad, lo pusieron a pichar. Y de ahí para adelante el hombre ahora es el caballo del equipo, porque así es la vida. Y él sabe que es así. A mí, yo me acuerdo en 2015, cuando yo empecé a pichar en 2015, yo me iba a Venezuela. Yo tenía un contrato ya casi... Casi firmado, con todo, más dinero que aquí. Ajá, y Maniata me dijo, yo estaba, me acuerdo como ahora, en Baragona, en la casa de los papás de mi esposa. Y me llamaba Maniata, oye, espérate, no te voy a apretar, necesitamos un piche. Te vamos a dos salidas, y después de esas dos salidas, tú te vas para Venezuela. Y yo, está bien entonces. Me barajó la vaina y... Viene la primera salida en San Pedro. Me hicieron, tiré cinco y me hicieron como cinco carreras. Y yo dije, bueno, tengo que ponerle para esto, porque si no, me voy a venir toda la semana que viene. Y en la capital, le tiré siete y ni a la estrella en blanco, por ejemplo, como ahora. Y que el pichicó, que tenía el ISEI, desde ese entonces, David Rosario. Él me dijo, oye, ¿y tú estabas aquí? Yo dije, yo estaba aquí, sí. Y él me dijo, yo no sabía. Yo le dije a Maniata que me trajera para acá, que yo te conozco, porque él fue mi pichicó en Venezuela. Un año anterior, dos años atrás, un año atrás. Y así fue como comenzó. Y de ahí para adelante, se ha venido haciendo el trabajo, gracias a Dios. Bueno, precisamente en 2017, César, tuviste una de las mejores series finales en tu carrera. Si mal no recuerdo, fuiste el jugador más valioso en esa oportunidad. Lisei se coronó campeón y precisamente César siempre le ha lanzado bastante bien a las águilas. Aquí y allá. ¿En ese momento había una motivación especial? ¿Sabes qué? En ese momento, yo venía a desearle un juego a las águilas aquí en la casa, en el de Piqueya. Un buen juego que gané entonces. Entonces, había un importado, que era que le tocaba pichar allá en Santiago. Y yo me acuerdo como ahora que se reunió conmigo, no sé si Fernández estaba ahí en el crujado. Estaba Junior Novoa y estaba Miguel Fernández. Me dijo, oye, necesitamos que tú tires este juego. Yo tenía tres días de descanso. Y yo dije, se habló ahí, hablamos, colgamos algo. Yo dije, ven, yo voy a tirar, vamos para allá. Y fuimos para allá, gracias a Dios. Y otra cosa, que yo siempre he querido ponerme un anillo con el de Piqueya. Sí, porque yo estuve, creo, ¿cuándo fue? Pero ahí, 2016, 2017, se fue. Sí, pero antes de que se había otro anillo. Sí, sí. Yo fui hasta la caravana, antes de ese anillo, yo fui al campeonato anterior. Y yo dije, todo el mundo con sus anillos. Y yo tengo que ponerme un anillo. Porque yo tengo, yo estoy por el Telo de Liceo desde 2007 y yo tengo un anillo aquí. Y yo dije, yo voy a pichar, y picheamos, y piché, y las cosas se dieron como es. Ese Bonifacio, que pegó ese doble con la base llena. Y yo dije, bueno, yo no quería salir de ese juego. Yo no quiero salir. Porque yo soy, cuando yo estoy adentro y pichando a la sala y estoy ganando, a mí no me gusta que me saque. Entonces, gracias a Dios, tenemos el anillo en el bolsillo, pero vamos por más. Eres un gran competidor, y eso se nota. Hablando de tus inicios, se habla del gran corazón que tú tienes y el gran competidor que eres. Cuando tú dices así, ¿qué tú hablas? ¿Qué tú dices? De una forma enérgica, de una forma enérgica, de una forma enérgica, ¿qué es lo que tú dices ahí que la gente quiere saber? Bueno, el primer video, eso fue Contra los Gigantes, un juego que me tocó pichar a mí. ¿Qué pasa? Yo, cuando hay colegio, que estoy aquí, yo me levanto a las seis de la mañana, todos los días, llevo al niño al colegio. Y yo ponía un programa de, hablan de deporte, de parándula, de todo. Y yo escuché un comentarista que dijo, a Valdés, y yo creo que él dice, ahí está, creo yo, ese comentarista, no sé. Porque yo me lo encontré después de Trujado, cuando quedaba un campeón. El día de la caravana me lo encontré allá, y fue a saludarme, a abrazarme, y me miraba, y yo, yo te tengo la tuya. Él dijo, en un programa, que yo no llegaba a un tercer inning, ese día. Valdés no llega a un tercer inning, no llega a tres inning este juego. Entonces, cuando, y mucha gente habló también muchísimas cosas, que Valdés, que no servía, que no, no, que no era ese juego. Y cuando yo tiré ese juego, que me sacaron, en el sexto inning creo que fue, tiene seis, dos tercios, algo así, un tercio. Yo fui dándome en el pecho, diciendo, esas cinco letras hay que respetar, el I6, el I6 es el mejor equipo. Y yo, eso fue lo que yo dije. Yo dije, esas cinco letras hay que respetarlas. Entonces fue ahí que se quedó, y dije, las cinco letras. La gente, los fanáticos respetaron eso, el hombre las cinco letras, y ahí se quedó ese hombre. César, vamos a hablar ahora un poquito de... Tu carrera en Estados Unidos, pues llega el momento de la llamada para subir a Grandes Ligas. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Te lo habían avisado? O sea, ¿cómo fue eso? No, este, yo estaba en ese tiempo, el primer año que jugó a Grandes Ligas, 2010. Yo con 24 años, 24, 23, 24 años, yo ya propuesto a Arizona. En ese tiempo, con a esa edad. Y yo estaba pichando bien. Yo sabía que me iban a subir en cualquier momento, porque yo había escuchado, por vía de Aldo Vicente, de La Manta, que trabajaban con Arizona en ese tiempo, que me iban a subir, que me mantuviera ready. Y esa vez que me subieron, fue una emoción grandísima. Fue un placer grande, saber que tú has trabajado muchísimo, has pasado muchísimo trabajo y logré ese sueño. Yo subí ese año, en 2010, piché contra Newton en la ruta. Era mi primer juego. Pero ese no fue, esa no fue la parte más, ¿cómo se dice? Más emocionante de mi carrera en pelota. Mi primer año de Grandes Ligas. Porque tú sabías que en algún momento te iban a subir. O sea, en ese momento, ¿tú sabías que en algún momento te iban a subir? Sí, yo sabía. Pero la segunda... La segunda vez, la piel se me engranó. La segunda vez, yo no me esperaba eso. Yo no me lo esperaba. Pero yo, mi papá falleció en el 2015. En el 2000, no, 2013. Falleció mi papá. Pero yo me había propuesto que yo iba a jugar a la Liga otra vez. Que yo iba a lo mejor de mí. Pero, en el 2017, yo me fui, firmé con Ocla, me fui para AAA tranquilo. Yo venía de México, tenía un gran año. Y si yo tengo trabajo en México, yo vengo para Estados Unidos, cualquier cosa, me voy para México otra vez. O sea, la mentalidad de uno ya, cuando uno está entrando ya en edad, y uno está buscando su peso. Y esa, me acuerdo como ahora, que me llama el manager para la oficina. Digo yo, bueno, me botaron. El más viejo ahí, yo, ¿verdad? Está lleno de prospectos ahí, Jorge Merrot. Digo, bueno, me botaron, tranquilo, para mi oficina. Y el manager, muy serio, me dice, siéntate ahí con el pichicó. Digo, bueno. Digo, dígame, ¿qué hay? Y me dice, no, yo tengo una mala noticia. Y digo yo, no, de verdad. Me dejaron libre. ¿Quién era el manager? ¿Te acuerdas quién era el manager? ¿Era latino o era...? No, el manager era americano, pero el pichicó era... Eh... Americano, mexicano, no me acuerdo el apellido de él. Pero el pichicó sí era... Bueno, está bien, pero él es en inglés, que te lo estaban diciendo. En inglés. Y yo dije, bueno, yo me botaron. Estaba Castro conmigo, un pitcher que... Era el Isai también, y después pasó a los Toros. Simón Castro. Simón Castro, sí. Y yo le dije, bueno, varón, yo creo que me fui en esta vuelta. Y cuando me dice el manager... No, eh... Te voy a coger tu cosa, que te vas mañana para la Liga. Y yo como así. Por mi madre. Yo le dije al... Al... Al manager. ¿Tú estás seguro? ¿Tú crees que eso es que es a mí? Y él me dijo, sí, te voy a la Liga. Y yo, no, yo no creo eso. No hay otro Valdés aquí, no hay otro Valdés. No hay otro. Yo le dije así, yo le dije, no, 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 I can't believe it. No, eso no, yo no creo eso. Y él me dijo, sí, eres tú, Mínimo. Se dio el mensaje de este. Valdés, mañana viaja para... 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 Para otro. Y... Ahí fue cuando yo... Yo lloré muchísimo. Yo le dije, gracias a Dios. Y sentí... Ese era el momento más feliz de mi carrera ese. Que yo no me... Yo no me creía, no pensaba que iba a volver a subir a la Liga otra vez. Que yo iba a volver a otra vez a la Liga. Qué bueno. César, tú definitivamente has sido un luchador. Desde tus inicios. Y haber firmado con una edad que quizá en ese momento no todo el mundo podía conseguirlo. Y posteriormente poder llegar a grandes ligas. Y tener varias temporadas con diferentes equipos. Pero ahora, lo más reciente, es que César también consigue un contrato con los Orioles de Baltimore. Entonces trata de retornar al béisbol de grandes ligas. ¿Qué te motivó a volver? Quizás tienes un pendiente. Luego de tener grandes temporadas en México, donde fuiste el lanzador del año. Y aquí en República Dominicana. Yo te voy a ser sincero. Porque hay que hablar con la verdad. Mira, yo tenía ofertas de dos equipos. Oferta no, que se estaba hablando. Estaban los Yankees, querían firmarme. Y Orioles de Baltimore. Yo, personalmente, yo no quería firmar. Yo no quería volver a Estados Unidos. Yo hablé con mi esposa. Incluso yo le pedí a mi esposa, le pedí a mi esposa opinión. ¿Qué tú crees? Yo tengo mi cosa segura en México. Me gano mi dinero bien. El abogado mío. Que le agradezco muchísimo. Ese tipo siempre está ahí, pendiente de todo. Francis Márquez, se llama mi abogado. El tipo, yo le agradezco muchísimo a él. Él me dijo, una semana atrás de mí. Brother, vamos a firmar. Brother, vamos a firmar. Piénsalo bien. Te voy a dar un par de días para que no piense. Y yo le dije, está bien, nada, un par de días. Y yo le dije, mi esposa, yo no voy a pensar nada. Yo no voy para allá. Entonces, ya lo último, él me pidió. Brother, te lo pido, mira. Me dijo, te voy a hablar como un hijo. Como un, como de padre a un hijo. Me dijo, dame esta oportunidad a mí. Me dijo él. Házlo por mí. Firma por mí. Y tú te vas después para México cuando tú quieras. Te estoy diciendo esto, esto, que son cosas que personales de uno que uno casi mientras no las habla. Pero me dijo él, hazlo por mí. Dame la oportunidad a mí ahora. Déjate llevar de mí. Y yo le dije, Emma, brother, mándame el contrato que voy a firmar. Que me manden el contrato. Y él me dice, oye, no hay mucho dinero. Pero los Yankees, los Yankees pueden dar más dinero, pero no hay chance. Me sabe. Yo le dame poco dinero por un equipo que se está... Reestructurando. Se están reestructurando. Hay muchísimos chance. Hay mucha gente joven. Tremendo equipo. Muchísimo brazo bueno en ese equipo de Orioles. Pero no hay tanta gente así establecida. No hay mucha gente de renombre. Me dice, no hay invitación a entrenamiento. No hay invitación. Pero olvídate de eso. Llegate de mí. Es como el instinto de él. Le dijo a él, oye, ahí que tenemos que firmar. Pero... Una semana y pico atrás de mí para yo firmar. Y yo que no voy a firmar. Yo tengo lo muy seguro en México. Firmé. Y gracias a Dios llegué a Orioles. Y me di cuenta de lo que él me estaba hablando. Sí. Yo llegué a Orioles sin una invitación a entrenamiento. Llegué a Orioles a un minicampo donde estaban muchísimos muchachos jóvenes, brazos buenos. Muchísimos peloteros ahí, jóvenes que van a jugar a la liga, seguro. Eso era Orioles. Y ahí llegué yo y llegué como un profesor para un veterano llegando de ahí donde hay niños. Yo soy el más viejo incluso que los trainers que hay ahí. Que los entrenadores. Soy yo el más viejo ahí en Orioles. Pero llegué ahí y me siento muy bien con Orioles. Un tremendo equipo. Se trata muy bien. Yo como se puede decir veterano ya por la edad y el tiempo jugando. Ellos siempre me dicen, oye, a lo que tú puedas. No tienes que hacer lo que hacemos todos aquí. Y yo dije, no, yo voy a hacer lo que ustedes hacen porque yo tengo que adaptarme otra vez a este sistema. Porque yo tengo ya dos años fuera del beibol organizado. Y el beibol de Causto ya ha cambiado muchísimo. Ahora es todo con computadora, máquina, aquí, para allá. No se corren. Y todo es más cosas computarizadas. Pero gracias a Dios estoy ahí. Y se me dio la oportunidad de tirar en el entrenamiento varias veces. Y gracias a Dios me fue muy bien. Fue líder de Ponche en los entrenamientos del equipo. Lo traían en rol de relevo. Y el hombre se quedó líder en Ponche. Yo tuve la oportunidad de estar allá. Y la prensa daba muy buenas referencias en cuanto a César. Yo creo que lo que tu agente vio fue eso. Yo creo que tal vez con todos sus brazos jóvenes que tenía Baltimore, tal vez necesitaban alguien que lo guiara. Un veterano como tú, que sabe pichar. Que además de la velocidad que tenía, fue ayudarle. Y tal vez ellos vieron un plus. Veían un plus en ti. De que firmado te podías ayudar a ese grupo. Y hay que aprovecharse de todo lo que le den a uno. Esa es la verdad en este negocio. César, yo pienso que tú mostraste con tu actitud. Hace un momento hablaste de que tu mayor alegría fue cuando retornaste a la Grandes Ligas la segunda vez. Entonces tú mostraste con corazón y la actitud que podías llegar hasta ahí. Y aparte de eso, creo que hay una diferencia entre cada uno del béisbol. El béisbol de México, el de Dominicana y el de los Estados Unidos. Y creo que en los tres tú puedas, que tenga la inteligencia ahí, contactarlo y sacar lo mejor de cada uno. Que al final de eso es lo que se trata. Sí, sí, así es. Eso es lo que se trata. El béisbol de México me enseñó muchísimo. Me enseñó mucho. Es un béisbol que hay que bajarse. Salida tras salida hay que dar lo mejor. Porque fallate una salida, tambaleate un poco. Y calor tirado en tu casa. No, tiene cuatro ahí entrenando junto con el equipo. A ti toca pichado y ya hay uno. Y a veces hasta dos, esperando el puerto. Y me enseñó mucho el béisbol mexicano. Juan su pelota duro, los mexicanos. Tienen sus reglas, igual que en todos los países que tienen béisbol. Pero sí aprendí mucho ahí. Creo que la experiencia, la veteranía. 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 Eso mismo. Eso mismo. La veteranía yo la encontré ahí en México. Pichando ahí en México. Muchas mañas. Se usa muchos pichos rompientes. Y es diferente el béisbol de Estados Unidos al de México. Ya ahora el béisbol, como te dije, de Estados Unidos está cambiado. Todo mucho con computadora. Los picheos con trackman, todo eso. Yo nunca me había puesto un trackman. Y en los béisbol me lo ponía cada vez que estaba un bullpen. Y al otro día iba a ver mi video. La mano, cómo sale la bola, la rotación. Y eso es algo muy interesante. César, anécdotas que tú tengas, que sean cosas que el público pueda saber. Porque hay otras que no tienen que quedarse callados. Pero una anécdota que he tenido con él. Tú tienes muchas. Yo sé que tú tienes muchas. Yo tengo un par también para darle todo adelante. Muchísimas, sí. Muchísimas. Pero tengo una que me dio mucha risa. Yo caí en el 4-1 Roster junto con Leison VII, Siriazco. Y hubo un piche que trabaja ahora con, creo que con Cincinnati o con Anahay. José Marte se llama. Yo creo que con Anahay trabaja. Primera vez viajamos en primera clase. Primera clase, adelante. Porque los Forimerrotes y los Granderigas viajan en primera clase. Y estamos montados en el avión. Está séptimo al lado mío. Y está un asiento más adelante José Marte de Asua. Un hombre caballacío grandísimo. Sí. Y estamos en el avión. Vamos rumbo a Miami. Y vienen las zapatas. Y nos pasan las toallitas envueltas con una pinza caliente. Calientica. Y yo miro en mi toalla. Yo no sé cuál es la toalla. Y yo estoy pensando que es algo que se come. Pero antes de yo proceder. Yo lo olí y me olía como a algo como a hervido. Una fragancia. Sí, exacto. Sí, como bueno. Acá esto huele como a algo como que está hervido. Como un bollito. Sucede que Marte le echó un bocado a su toalla. Y yo lo miramos y nos echamos a reír. Y cuando miramos para el lado vemos a la gente que está con su toalla. Lavándose. La toalla. Y los hermanos. Y digo, mira para qué es. Y estaba Marte allá afajado. Mordiendo la toalla. Quiendo que era un bollo. Qué buena está esa. César, tú sabes que... Y le quiero hablar. Sí, sí. Le pregunto. Dile, dile. Ah, bueno. Mira, tú sabes que ya esta temporada de béisbol invernal. Perdón. De grandes ligas. Va a ser recortada. Posiblemente. Es lo poco que puede pasar. Lo más probable. Lo peor es que no se juegue. Pero, ¿tiene contemplado retornar este año a lanzar con el equipo de los tígeres del ISEI? Bueno, depende de lo que vaya a pasar. Sabes que yo siempre he dicho que siempre me gusta... Si estoy en salud, siempre me gustaría tirar con el ISEI. Siempre que estoy en salud. Vamos a ver qué pasa ahora. Se está hablando por ahí. Se está rumurando de un entrenamiento en junio y eso. Pero la asociación no ha dado ninguna noticia de eso. Hay que esperar lo que diga la asociación. Que, en este caso, es la que tiene que negociar con los equipos, con la MLB. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y si de aquí a allá todavía estamos en salud, depende de lo que pase. Mi meta este año es que si sigo con los orioles ahora, después de que empiece todo, si empieza. Poder meter mano y si puedo llegar a la grande liga. Yo estoy trabajando para eso, para poder llegar a la grande liga. Si llegamos con la ayuda de Dios, lo aceptamos positivos. Si no, seguir trabajando. Y si estamos en salud, vení y tirar invierno. Sabes cómo es. A mí me gusta tirar aquí, en mi país. Y más con mi equipo. Se está hablando de primero de junio, abrir unos campos de entrenamiento y en principio de julio jugar una contemporánea recortada, aunque sea sin público. Ya hay equipos. Yo sé que Cleveland empezó a mandarle un protocolo a sus peloteros de cómo manejar la situación. Y cada equipo lo va a ir haciendo. Pero como tú dices, falta que la asociación se ponga de acuerdo con Major League Baseball. Pongan las fechas. Y eso es lo que van a buscar. Un protocolo de seguridad para los jugadores, de cómo se va a manejar la cosa. Y lo más seguro es que se arranque sin público. Adelante, Ilde. Perdón. César, te preguntaba, ¿eres cristiano? ¿Cuántos hijos tienes? Ahora un poco de la parte privada de César Valdés. Yo no me inquieto por ningún tipo de religión. En los personales yo creo en Dios. Yo sé que Dios existe, tengo temor de Dios. Yo sé que todo lo que he logrado es gracias a Dios. Tengo mi familia, mi esposa, dos niños. Dos niños que rinden muchísimo. Se oyen, se oyen. Gracias a Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Siempre le agradezco a Dios. Y sé que Él siempre está ahí. Y si me llega la oportunidad de guinarme a ser alguno de los bandos, cristiano, evangélico. También lo recibimos con los brazos abiertos. Además de béisbol, ¿qué te gusta hacer, César? O sea, ¿qué otras cosas tú haces en la vida personal con tus hijos? ¿Tú haces algo? ¿Juegas dominó? ¿Qué te gusta? Yo sé alguna cosita también. ¿Eh? No, no, sí. Adelante. A mí, de más de deporte, a mí no me inquino en ningún tipo de deporte de basquetbol, fútbol, nada de eso. A mí, yo soy más, a mí me gusta el boxeo. A mí me gusta el boxeo, me gusta el boxeo. Veo programas de boxeo, peleas clásicas y todo eso. Y con los niños, ¿sabes lo que se hace en el marco de los niños? Jugar. Ahora estoy, me tiene Diego, el más grande, un torneo de cards jugando ahí en un playstation. No me puede ver, tranquilo, que tengo que coger para allá, ya me duelo. Berlan, ¿tienes alguna anécdota con César tú? ¿Qué se pueda contar? Tenemos una cuanta, pero... ¿Sabes qué? Que yo siempre lo he dicho, la ventaja de ese grupo que tiene el Lisey, que se une. Por ejemplo, estamos en una temporada que hubo momentos muy difíciles, donde tuvimos derrotas dolorosas y todo eso. Y esperando sobre todo después el famoso día del juego extra, esa noche, que nos quedamos viendo el juego ahí, nos quedamos en un grupo a ver el juego para ver quién jugaba y cuál era el rival del Lisey en el siguiente día. Vamos a no mencionar el nombre, pero se dio hambre. Entonces, no, yo brindo la pizza, vamos a pedir una pizza, que se dio cuanta. Y yo pedí como 12 pizzas para un grupito que éramos ahí. No obstante eso, hubo una figura que estaba ahí. Antes de la pizza se había metido un picapollo entero, grande y otro, porque él no iba a comer pizza. Llegaron las pizzas, César. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se metió una pizza. No, pero ahí estábamos. Estaba Roger. No, no voy a mencionar otro nombre, porque van a saber quién fue. El de la pizza del picapollo. Asensio. Asensio se iba, porque la pizza no llegaba. Oye, me voy, me voy, me voy. Después era de Asensio, que la pizza viene del camino. Y yo llamando, pero ven acá, por Dios. ¿Y por dónde viene la pizza? Es que son muchas, jefe. Es que llevan varios repartidores, no puede ser solo. Y los hombres se iban. Pero cuando esas pizzas llegaron, dijeron, aquí va a sobrar pizzas de vicio. Muchacho. Alcanzaste a comer una de casualidad. César, en tu carrera, el bateador que tú dices, oye, que yo no le puedo hacer out. Y al bateador que tú más fácil le haces out. Bueno. Yo siempre lo he dicho. El bateador más difícil de la liga dominicana. El bateador más difícil de la liga dominicana se llama Zoilo Almonte. No lo haces ese mismo. Sí. Zoilo Almonte es el bateador más difícil de la liga dominicana. Y en cuanto a bateadores que uno se le puede sacar fácil, no puedo decir, este bateador es más fácil de pichar. Pero hay bateadores de fuerza que tienen muchísimo hoyo en la liga dominicana, que son fáciles. Por lo menos a piches como yo se le hace difícil poder conseguirle un buen picheo. César, el partido de los 12 ponches frente a los toros de las romanas. Ese juego, bueno, de a dos ponches para cada bateador. ¿Te sentías en óptimas condiciones ese día? ¿Tenías una motivación extra? Háblame de ese momento. Yo ese día salí como cualquier día normal. Calenté y eso. Yo me acuerdo que yo le dije a David ese día. David, yo voy a pichar hoy porque esta es mi última salida. Yo voy a tirar 150 picheos hoy. Te dije. Yo siempre relajaba con David, con los muchachos. Hoy voy a 150 picheos y no me saca nadie. Es decir, yo, el buspe que se vaya. El buspe que se vaya si quiere. Y ese día comenzaba la cosa bien. Ponche, ponche, ponche. Incluso cuando me sacaron, en el momento de sacarme, yo no quería salir. Yo quería seguir pichando porque yo me sentía que yo estaba encima de los bateadores. Que ya a ellos se les hacía difícil poder ligarme. Porque yo me les montaba rápido. Yo podía trabajar con mis picheos. Y tú puedes ver los videos. La mayoría de los, todos los ponches fueron con el cambio. Todos los ponches. Yo hubo un ponche ahí correcto. Y entonces, a todos y todos ellos los bateadores. Incluso ellos se movían. Ya ellos estaban en un punto que se movían. Se echaban para adelante. Se ponían lejos del home. Y yo les decía. Bueno, ya están incómodos. Son míos. Que no me saquen de aquí. Que son míos. Ya yo los tengo. Porque tú, tú, como piche, tú te das cuenta de eso. Cuando un bateador no está cómodo en el home play. Que comienzas a moverse para acá, para allá. Buscándote la forma de poder darte tu palo. Y así estaba el equipo entero. De ellos entero. Yo escuchaba que ellos decían. No le das una a esta. Espera a esta. Y yo decía. Bueno, están presos. Pero ese día que me sacaron. Yo no quería salir. Y ya tú sabes. De ahí para adelante la historia. Señores. Yo no sé. Pero no queremos abusar de César Fernan. Hemos tenido una buena entrevista. Un buen conversatorio. Con César Miguel Valdés. Tú eres de Santo Domingo, ¿verdad? Yo nací en Nuestra... Nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestra Señora. De la Altagracia. De los... Sí. Ah, en la... En la maternidad. De los Minas. Sí. Ah, ok. No. Esa no se llama la Altagracia. Esa es la... Esa tiene otro... Creo que... Sagrado corazón. La Altagracia es que está aquí. En la asesoramiento de la Penso. Por ahí por detrás de la policía. Esa se llama la Altagracia. César. César, el... Si tú tuvieras que decirle a los jóvenes lanzadores, a los jóvenes que te ven hoy día, ¿cuál sería tu recomendación para conseguir la perseverancia, el triunfo, para conseguir una carrera dilatada? ¿Cuál sería la exhortación de César Valdés a los jóvenes lanzadores en el día de hoy? Bueno, para todos los jóvenes, para... Yo le... Le daría el consejo. Que no se rinda, que siga su sueño. Que nadie, nadie... Tiene la... Nadie puede tener la palabra sobre ti. Que nadie diga, no, ese muchacho no, no... Tú no vas para eso. Tú no puedes hacerlo, tú no puedes hacerlo otro. No, mentira. Porque a mí me tocó en muchísimas ocasiones, personas, incluso allegadas a mí, que dijeron, no, ya esa carrera de ese tigre ya se fue a pique. Ya ese tipo ya no... El tipo ya no va a seguir en pelota. Y gracias a Dios, por esos comentarios, yo sigo en pelota y voy a seguir dando lo mejor de mí hasta que ya el brazo no aguante más o hasta que ya llegue el momento que yo diga, mira, ya no voy a pichar más. Ya no voy a tomar pelota, me voy a dedicar a otra cosa. Que sigan adelante, que sigan sus sueños y que nadie le diga que algo es imposible hacer porque es mentira. O sea, solamente Dios tiene la última palabra y sabe lo que tiene para ti y lo que está para ti nadie te lo quita. Y yo creo que César es un ejemplo de eso mismo, de perseverancia, de... Debe ser un ejemplo para muchos que seguro escuchan eso mismo porque para mí es la profesión en la que más se equivoca la gente en el béisbol. De cada mil que tú firmas te llegan tres o cuatro grandes líos, o sea, se equivocan más veces de las que están aciertos. Pero a veces no es solamente el talento que se necesita. Nosotros todos hemos visto un millón de talentosos que se han quedado en el camino porque no consiguen lo otro, la disciplina, el deseo de hacerlo. Entonces él debe ser un ejemplo para muchos de esos jóvenes que tal vez no tiran las 100 millas, 99 millas, que no tienen todas las condiciones, que muchos lo tienen. A veces está como por ahí para completar rostro, como se dice, de que sí se puede, de que sí se puede. Y César ha llegado dos veces a Grandes Ligas y yo creo que te ha llegado para la tercera vez como último para Grandes Ligas, si Dios lo permite. Así que yo te felicito, César. Tú sabes el aprecio que te tengo personal, el aprecio que te tienen los parácticos del ISEI y tus compañeros. Tus compañeros te respetan porque cuando tú te subes arriba tú eres 100%. Así que te exhorta que sigas así y que seas un ejemplo para muchos de esos muchachos que están tratando de conseguir una carrera en esto, aunque es tan difícil como es el béisbol. Gracias, gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias a ti, César Valdez. El hombre de las cinco letras, el caballo azul. Una muestra de que... Cuidado que se ofende el otro, el de la pizza. Ay, perdón, perdón. No quiero decir quién era. Ay, ya metí la pata. ¿Qué dijo? Ay, qué yo dije. Perdón, perdón. Sigue, sigue, de fondo. Cierra, cierra. Sí, César Valdez ha estado con nosotros. De verdad, César, encantadísimo. Y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. En nombre de Juanova Jr., Fernando Arravelo, César Valdez, se despide de todos ustedes y de Fonso Greña. Les invito a que mantengan el distanciamiento social. Manténganse lejos, pero cerca, porque estamos haciendo todos los apretos para cuando se pueda jugar a béisbol. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de béisbol y pasatiempo que nos une a todos los dominicanos. Y queremos encontrarnos con ustedes siempre en los estadios. No importa de qué equipo usted sea, lo importante es que esté ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguiremos viendo. Adelante.